No todo es buscar hacerle un hit. Yo digo, yo he escuchado mi ambición en la misma que la de Pablo. Yo me limpié y yo dije, como lo que tú estás diciendo de escribir, que diariamente te propones hacer una cierta cantidad, pero hay veces que uno dice muchas palabras o estoy diciendo el mensaje. Hablé con él y me decía que Dios te dé la madurez, que Dios te dé la madurez. Yo decía, este es para mí que sabía, ¿me entiendes? Lo que me debe de la madurez es para todo lo que yo tenía que lidiar. Dímelo, champ. Oye, Día de Reyes y teníamos que darle comienzo a este Día de Reyes o final a este Día de Reyes, dependiendo la hora que estés viendo este contenido, con no los tres Reyes Magos, pero el Young King en la casa. Con el peito. Con el peito. Con los tres. Papi, la bestia. Gracias por estar aquí, brother. Como te dije cuando llegaste, para mí es evidente que una persona es de buena caraña cuando yo veo quien los rodea. Y nosotros sin conocernos, sin saber, tenemos muchas personas en común. So, sin haber mediado palabras contigo, sin haberte conocido antes de que llegaras aquí, para mí era evidente que usted está cortado con la misma tijera por la gente que le rodea. Así que gracias por estar aquí, brother. Gracias a ti, brother. Gracias. Año nuevo que avecina. Y yo quería darle un color distinto a esta conversación y que nos fuéramos para los comienzos, para que la gente vea quién es la persona detrás del artista. Yo me puse a hacer research, me fui para atrás, y al menos yo estoy en el proceso de escribir un libro. Y yo tengo unas metas diarias de cuántas palabras tengo que escribir para que ese libro esté hecho en X fecha y demás. Y haciendo el research, me di cuenta que dijiste en una de las entrevistas que estuviste que te gustaba o disfrutabas escribir en la mañana porque te surgían ideas en la noche. Pero estamos hablando de 2016 para allá y ahora las cosas han cambiado. ¿En qué ha cambiado tu rutina de componerse? O sea, ya tienes unos días que vas al estudio, la musa te ataca en unos días más que otros, en algún tiempo del día más que otro. ¿Ha cambiado en algo o sigues escribiendo por la mañana? Es como lo que tú estás diciendo de escribir, que diariamente te propones hacer una cierta cantidad, pero hay veces que uno dice, ok, muchas palabras o estoy diciendo el mensaje, o muchas canciones o estoy logrando lo que quiero hacer con cada canción, ¿me entiendes? Eso no la esfuerzo. Cuando de momento siento que puedo estar haciendo lo que sea y tú te vas a dar cuenta que estoy en algo y él que me conoce dice, este está en el viaje, algo le llegó, algo escuchó. O sea, eso es bien mágico. Yo no puedo decirte cómo es, pero sí por la mañana, tú sabes, uno está con la mente clara, los pajaritos sonando, ¿me entiendes? Uno está nuevo y lo que te llega ahí es como que algo divino, ¿me entiendes? Me gusta escuchar el ritmo. Cuando me envían, tal vez no lo escucho en el momento, pero le doy, tú sabes, le pongo los pineos en los notes y cuando me levanto o algo ya siento que saco el tiempo para eso. No me gusta estar con distraciones cuando le voy a dedicar el tiempo a la escritura. O sea, básicamente no es como si tuviese una rutina, más bien cuando el momento esté propenso para eso, para escribir. Y saco el tiempo, obviamente, como que de escuchar. Siempre estoy escuchando, si no escucho ritmo, estoy escuchando algo viejo o lo nuevo que está pasando. Siempre tengo que estar en algo en lo que yo hago. Es como la tecnología. El que se duerma a tres días está perdido. ¿Piensas que la escritura es igual como darle a las pesas? ¿Piensas que es un músculo que se entrena y que es algo que tienes que mantenerte ejercitando cada cierto tiempo? Hay cosas que tal vez uno no use, pero la destreza, el instinto de tú saber de qué quieres hablar, no todo es buscar hacerle un hit, ¿me entiendes? Hay cosas que tú quieres decir, como que tú pensarle. Hay gente que, yo por lo menos, musicalmente, expongo mi estilo de vida, lo que yo pienso, lo que quiero. Hay cosas que también yo no las tengo al momento y cuando las tengo digo, ya las tío lo dije en esta canción, ¿me entiendes? Tienes que revisitarlo. Sí, hay cosas que uno tiene que tener cuidado con lo que dice también en la música. A mí me dio risa porque cuando yo hablé con un Arca, son ya mismo 20 años de carrera que tiene Arcángel, está difícil que en 20 años de carrera tú nos repitas una barra o tengas que tener a alguien, tengas que tener a alguien en tu equipo que te diga, brother, eso se escucha como lo que dijiste en tal barra o podemos cambiar eso. Te digo, Arcángel es una persona que está actualizado, él sabe lo que viene, ¿sabes? Si tú te das cuenta, él lo ha dicho ya antes, él compara como las carreras como los globos. Él ve arriba y se te viene subiendo y viene bien, ¿sabes? Viene con las cualidades correctas. Él fue el primer artista que llamó a mi teléfono, ¿me entiendes? Que eso no lo sabe mucha gente. Él fue el primero que me identificó y yo lo vi de frente, ¿me entiendes? Y ni hablamos ni de música. Él quería verle a quién está haciendo la música que la aprueba, ¿me entiendes? De paso, yo creo que puedo decir que es algo que he notado en ti también. Yo te he visto en lives, brother, que cuando un chamaco nuevo la tiene, indiscutiblemente quien sea, o tenga el clout que tenga en el momento, lo conozcan o no lo conozcan, si te gusta lo que está haciendo el chamaco, sales en un live y cantas la canción del chamaco. Por ejemplo, vi que una vez lo hiciste con John Lee y te gustaba el tema y yo no sé si estás consciente de lo que eso puede hacer para uno de estos chamaquitos que está arrancando. Tal vez al momento no lo veo como... Tú sabes, al principio no me daba cuenta y después como al pasar el tiempo o subí a alguien y de momento... Tú sabes, veo que es beneficioso para él o mismo me escribían como que ya, gracias, como que me sorprendo. So, para mí yo lo hago normal, me gusta escuchar lo que viene. Hay gente que se hacen los locos y dicen, no, no, ¿quién tú dices? No, yo lo digo y de ahí... Yo me lo encuentro por ahí y les llamo por el nombre, que se sorprenden, ¿me entiendes? Pero eso es lo que yo hago, yo sé todo lo que se mueve aquí. Y que no eres tibio, que lo has hecho con varias personas. Creo que lo hiciste con J. Wheeler también. Yo creo que tú hiciste una colaboración con J. Wheeler en un momento que tú ya tenías el nombre, ya tenías las cosas pasando para ti. A lo mejor él no tenía su carrera en el mejor de los momentos. ¿Sabes por qué yo lo hago? Porque yo vine de ahí, ¿me entiendes? De que subestimaran a uno como que... O no que subestimen, sino que si tú no te la vives ni le haces a la gente creer lo que tú eres, la gente no va a saber, la gente no es adivina, ¿me entiendes? Yo antes era bien tímido, como que... Para yo explotar como... Ahora mismo yo soy más suelto, ¿me entiendes? Me meto en un estudio, en una tarima. Pues ya tú sabes que la experiencia me ha ayudado, pero antes... Antes era como que yo medía todo mucho y no quería fallar, como que ya no me importa si fallo, ¿me entiendes? Llega un punto que estás haciendo más música para ti de lo que estás haciendo para el público. Yo siempre he trabajado como dos en uno. Yo sé lo que al público le gusta, lo que hace falta y lo que me gusta a mí, ¿me entiendes? Ese triángulo siempre lo he... Como que lo he tratado de tener al mismo nivel. Pero hay veces que uno cae en el juego de hacer música como... Para lo que está pasando, como que para la aprobación de la gente. Y yo en verdad no... Yo soy de los artistas, como digo... O yo no hablo por la gente, yo hablo por mí. Yo cuando me meto al estudio, no tengo que escuchar qué está pasando, o qué viene, nada. Yo si me dejo llevar por la musa, si ese día quise hacer un bolero, créeme que lo voy a hacer de la manera que me guste, ¿sabes? Que me sienta a diablo. Veo otra similitud ahí con Arca, porque cuando nos sentamos, él dijo que él no se montaba en... Que él nunca ha hecho música following a trend, que él nunca había hecho música tratando de perseguir la ola. ¿Puedes decir lo mismo a ti? Nunca he hecho algo porque es lo que está al palo. Hay veces que uno está de telco, digo yo quiero hacer lo contrario. Y es por... Como el salmón, irse en contra, la corriente. Ah, como irse en contra, pero hay veces que fluyo, ¿me entiendes? Le bajaba a eso. Antes quería como que al principio yo vengo de rapear. Y no quería hacer el reggaetón porque sentía que estaba saturado, pero no era como que yo entré tirándole al reggaetón ni nada, yo vengo de la cuna del reggaetón, ¿me entiendes? Eso yo quería hacerlo en un tiempo que ya yo tuviese el reconocimiento de que ya, él tiene la destreza haciendo esto, pero es el mismo que te puede hacer este tipo de música. Yo lo que hago es que juego con eso. Lo dijiste también en otra de las entrevistas que dijiste que te preguntaron que si ibas a hacer reggaetón y tu respuesta fue que ahora mismo, en aquel momento, no estabas pendiente de hacerlo, pero que no te cerrabas la puerta. Cuando ves la oportunidad de lo que estoy haciendo me está saliendo cabrón, pero puedo hacer esto igual de cabrón, ¿cuándo sientes que hubo un momento de epifanía que dijiste aquí es que le voy a brincar? Pues, te hablo claro, yo me dejo llevar por los comentarios así, obviamente las críticas constructivas, lo que te digan, si hay alguien que sabe, y de casualidad este chamaco me escribe, ah, mi papá dice que tienes que hacer música más PR, más boricuada, y cuando chequeamos así, era el hijo de Yankee, ¿me entiendes? Jeremy, él hace hoy día el productor. El chamaco quiqueaba con mi música duro, el fanático, me escribió ese, y yo lo cogí como, ya, este, el hijo de Yankee, todo el mundo es una señal, ¿me entiendes? Y empecé como que a coquetear con ese estilo de música, pero todavía no había, no había encontrado como que esa seguridad, es como una carta, escribir una carta a una mujer, si tú no, errores ortográficos, si tú sabes, tú la vas a leer unas par de veces hasta sentirte seguro, y decir, dásela, o tú mismo dásela, ¿me entiendes? So, yo decía, hasta que no me sienta al sien de yo poder tirar un reggaetón o algo así, o entrar en ese estilo, pero ya lo tenía en mente, que tenía que hacer la música, más para acá, yo estaba en el viaje de, tú sabes, me gusta mucho el hip hop, y esa cultura americana, pero... Siempre he estado bien consciente, desde mi punto de vista, de la línea entre lo comercial y lo consciente, y es bien delicado hablarlo, porque los puristas del hip hop, o los puristas del rap, o es consciente, o es comercial. Al principio, yo quería como que, tener la validez de todo a la vez, y la llegué a tener, porque el respeto de los puristas, como que me lo empezaron a dar, como ya, tres, me estaba, el después, como que le empezaba a bajar, cantabas la respuesta, y si, sabes que tenía ese tipo de público, pero yo decía, esto como que yo no me voy a encasilar a ser un artista de mixtape, ¿entiendes? Y sentía que ya yo no era como que un simple rapero, yo era como un instrumento, en cualquier canción, que yo sienta que me guste, yo puedo aportar algo duro, ¿me entiendes? Yo dije, yo no voy a hacer solamente un rapero, y siempre que quiera volver a la raíz, eso nunca se va a ir, esa destreza, pero, si hago música, ahí para todos los gustos, ¿me entiendes? Hay mucha gente, muchos oyentes en el mundo. ¿Por qué piensas que el rap consciente no tiene la aceptación que a lo mejor algunas personas esperaran que tiene? Hay artistas que sí son grandes, podemos hablar de, qué sé yo, un ardo alardiano, podemos hablar de Nach, podemos hablar de Residente, que cambió la propuesta, y se le dio, ¿por qué piensas que el rap consciente no tiene más aceptación? Yo te voy a decir por qué, porque esa es una música que uno escucha como más solitario, esa es música, uno andarle en el carro, yo todavía escucho Cancelveros, solo por ahí, sin que nadie, tú sabes, que eso tú escuchas así, te pones a maquinar, pero, Sí, te ha hecho, escuchas épico, y vas por ahí, en el verdadero ya. Para los pelos, pero, que es música, para uno escuchar solo, ya la música comercial es, une, pones a bailar, tú sabes, todo el mundo canta junto, une más gente, ¿me entiendes? Ya esa música es para uno escuchar solitario, pero si el día que tú estés pasando por cosas, uno escucha eso, desahogarse, mucha gente no está para seguir escuchando problemas, y cosas, es depende como uno lo vaya a mover, ¿me entiendes? Pero, rap conciencia, o música consciente, no tiene que ser aburrida, lo que pasa es que hay que saber como, como jugar esa hora. Yo creo que siempre le doy esa pizca, pero, obviamente es un idioma que todo el mundo entienda, no puedo hacerlo ver, no puedo verme como si jugara en San Antonio Spurs, ¿me entiendes? Tengo que verme jugador franquicia, taquillero, no puedo estar que la gente diga, usted anda con camisa por dentro, ¿sabes? Hay que verse a veces casual, no podemos estar todo el tiempo acabando. Exacto. Para mí, ¿verdad? Yo sigo tu carrera desde SoundCloud para allá, y para mí, hubo un tema en específico, vamos para adelante, lo hicimos en la casa. Aquí estamos bien pasando con una copa del famoso Champagne Croup. Aquí es una casa pequeña en Champagne, es caracterizada por hacer la primera fermentación del vino en barrica. Eso le va a dar mucho cuerpo al Champagne, al tener barrica, le va a añadir otros aromas, y más cuerpo al Champagne. Es un blend, las tres uvas tradicionales de Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, y Pinot Monier, y en la nariz vamos a tener mucha masa verde, un poco de pera, levadura, nuezas tostadas, este, muy buena acidez, y un vino sin olas. Gracias Luis. Bien, gracias. yo desde mi punto de vista, pienso, para mí, siguiendo ustedes de SoundCloud, que hubo un tema que a mí me dejó como que claro, que ya tú, ya tú la ibas a dar, y la ibas a dar en grande. Para mí, por la forma en que me miras, a mí como que marcó, ya cuando yo escuché ese tema, yo vi la aceptación que ese tema, incluso, hay un video que todavía está el sol de hoy, yo lo veo, y me da gracia, porque la gente es bien incrédula, tú cantaste en vivo, en un lugar, no me acuerdo cuál era, ese tema ya estaba pegado, y el público al parecer no reaccionó de la manera que iba a reaccionar, y yo me acuerdo haber leído los comentarios de ese video, la gente que no sabía, hablando como si supieran, y hasta mofándose, y mira lo que, mira cómo cuenta, mira cómo se cuenta la historia hoy. Y yo tuve que cantar en un montón de sitios, que eso estaba vacío, que ahora mismo los chamaquitos, tú le dices, mira canta, que vinieron a verte, y no van a atreverse, pero qué yo voy a hacer, yo tengo que demostrar, tú sabes, así veces en diez, yo tenía que hacer los creyentes, ¿sabes lo que te digo? Cuando uno demuestra, dicen, ya te, yo no me voy a hacer las canciones, pero la seguridad del chamaquito, yo tenía que demostrar, brother, no fue como que, miró una canción, y no supe cómo bregar con esto, por eso yo digo que lo valoro un montón, yo digo, bajar, y luego como entiendes, yo trabajo para... Así mismo, yo pienso que, en ese momento, yo me di cuenta, que, ya tú era algo que no se podía parar, cuando yo, cuando yo escuché ese tema, y yo vi lo que venía con ese tema, yo creo que para mí, ese tema marcó lo que venía después, tú tienes un tema, que dice, después de este tema, yo sabía que, mi carrera ya estaba, en el bolsillo. Mara, cuando yo grabé una canción, que se llama D'Arte, junto a Les Rose, y en esa canción, eso fue después de María, para allá, cuando yo hice esa canción, que cambié como, cambié no, porque siempre fue el mismo flow, pero hice como con un, subí los tonos, y hacía una música muy, tú sabes, como para estar tirado para atrás, y ahora sí, en Laylow, como está así que mal, ir para el estudio, tú sabes, baja, y después como que decía, nada, tengo que hacer la música más energética, en vivo, sentía que la gente, me estaba yendo a ver, como en un teatro, no era como que, una discoteca que, o sea, que estaba la libre discoteca, cuando yo cantaba, pues la gente me prestaba atención, pero no era como que, se activa, sabes, me veían hacer el show, no era que se las cantaban todas, porque yo estaba tirando, muchas líricas, mucho, aprendí a bajarle a eso, y decir, déjame hacer música, que la gente cante también conmigo, y me la daba, ¿me entiendes?, porque mucha gente, mis primeros fanáticos fue, fue por eso, por la destreza de Rapiel, y siempre por eso, por ejemplo, en la canción, hablando del Cángel ahorita, de Dígitos, del Señor Santo, temazo, mucha gente me escribe, ya, te volviste a mi tabule antes, y yo digo, que mi tabule antes, y así, es el mismo, lo que pasa es que esa línea, yo no la quemo, porque antes, eso era lo único que yo hacía, y tal vez no me llevó lo lejos, que me lleva, cuando hago, tú sabes, diversifico el estilo. Mira, bro, el primero que Dígitos, es mi tema favorito, del disco de Delca, y, segundo, piensa, irónico que piense así, mi disco favorito, mi disco favorito, después de, el final del principio, porque yo creo que el final del principio, es un disco que, marcó una esencia, que tú ya traías a la mesa, y la dejó plasmada, yo creo que, yo creo que en tu concierto, hubo personas, que se quedaron a lo mejor, esperando, un par de temas más de ese disco, yo mismo quería cantar, un montón de canciones, pero mi disco favorito, es Like Mike, y mi disco favorito, es Like Mike, aunque Easy Money Baby, es una joya, de disco, para mí, Like Mike, era un balance, entre, lo que puede ser comercial, en un rap, sin que se pierda la línea, de lo que es el rap, entonces, escogiste una esquina, en varios temas, que, me resulta gracioso, porque, Mickey Woods, llegó a hacerlo en varios temas, y como que lo quemaban por ellos, pero a mí me encanta, y es la línea de, el primer melón, es la línea de, motivacional, la línea de la superación, ¿te gusta, ese tipo, de rap? Sí, mi línea favorita, me explico, ahora mismo, quien está rompiendo, esa línea de la de Ocarrión, me gustan mucho los temas, en todos los discos, tienen un tema, o dos temas, que tienen que ver con superación, y yo digo, que es algo, que uno tiene que estar pasando, también, por el proceso, eso no se inventa, me explico, cuando Biggie Small, cantaba de José, él de que estaba jodido, en verdad, él estaba jodido, ¿me entiendes? cuando rapio de que estaba, estaba bien, es porque él estaba bien, ¿me sigues? hay veces que pues, me gusta hacer, en mi nuevo álbum, yo vengo con música, ¿sabes? tengo canciones, tengo muchas canciones, que son así, porque, es una línea que siempre me gustaría tener, tú sabes, me caracteriza, por ejemplo, Día de Cobro, fue una de mis canciones que más, Día de Cobro, durísimo, al principio de mi carrera, fue la que más, una de las más, que yo sentía como, la aceptación así, la gente me hablaba mucho de eso, es una línea que siempre le voy a estar dando, bello, yo pienso, hay un rapero, brother, en paz descanse, Nipsey Hussle, él tiene discos completos, que son de motivación, y, no te da el código, mano, el, Nipsey para mí, es un artista, que siempre que me siento, de X o Y manera, es el que busco, y en ese disco, al menos en, like Mike, yo veo destellos de eso, veo destellos, de, de lo que puede ser, un, un, un nipsey, o sea, hablando de los discos, tú, en el final del principio, yo creo que tenías claro, que, tenías que respetar el proceso, tuyo, antes de buscar, una colaboración, con, con otro artista, y, chef, lo veo por ahí, Juan José Cueva, un placer, ¿cómo estás? Un placer mío, un placer, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos par de cosas, para que empiquen ustedes, tengo un gazpacho de coco y pepino, después tenemos una ensalada, una sopa de apio y calabaza, una coqueta de bacalao, con trufa, un crujiente de papa, con un cabellón, buen provecho. Gracias, gracias, chef, agradecido. So, en esa misma línea, brother, que estabas respetando el proceso, que estabas haciendo, música, para demostrarle a las personas, que era lo que traías a la mesa, y no querías, el no querer colaborar, o no colaborar, fue por decisión propia, ya tenías propuestas de gente, para colaborar contigo, en ese disco, o simple y sencillamente, no habían las propuestas, y decidiste hacerlo solo. Bueno, ese disco fue como más, de recopilación, de lo que yo había tirado, y hacerlo como un solo techo, de lo mejor que yo había sacado, venía tres partes de ese disco, y ya el último, eran siete nuevas, y tres de las viejas, o yo iba a mezclar, lo que yo había hecho, con canciones nuevas, pero todavía yo no quería hacer, como colaboraciones, para que la gente viera, que yo podía hacer, como que, igual cuando hice, Simony Baby, yo le hice, con esa misma intención, no tengo muchas colaboraciones, si te das cuenta, cuidado si la de Farruko, me entiendes, si se da, pero era para que la gente dijera, oh, él puede hacer esto también, de ahí en adelante, yo grabé con artistas, que yo ni esperaba, grabar, me entiendes, o la gente se da cuenta, de lo que tú puedes hacer, pero cómo, tienes que ver, que tú traes a la mesa, enseñarles, que tú puedes aportar a la mesa. uno de mis artistas favoritos, anglosajones, es Kendrick Lamar, y Kendrick, tiene una particularidad, que es que, desde mi punto de vista, no hay nadie, en el rap, ahora mismo anglo, que tenga más talento, que Kendrick, montando cuerpos de trabajo, bodies of work, un disco completo, cuán importante, para ti, es que, el cuerpo de trabajo, tenga intención, sabes, tú lo haces, con algo en mente, yo quiero dejar, esto plasmado, en esta producción, cuán importante, es eso para ti, pues yo, yo antes, no me dedicaba, tanto, tanto a eso, simplemente decía, me quiero ir en esta vibra, y este es el sonido, por el que quiero, tú sabes, y grababa las cosas, y me iba, en el sentido de que, Zapatero a su zapato, en este disco, pues, estoy un poco más, cada canción, me gusta que, que la próxima, tenga algún sentido, tú sabes, tampoco es que, muy serio, buscándole tanta cosa, pero, me gusta, que yo me sienta, completamente seguro, y decir, esto ya suena, yo sé, lo que es un álbum, en este álbum, yo me puse a estudiar, los discos viejos, de las Don, Barrio Fino, este, Lavallarle, un montón de álbum, de los vieja escuela, que, que nos criaron, como digo yo, me entiendes, yo crecí escuchando esa música, y dije, mi disco tiene que sonar, como uno de esos, este es el disco, que se iba a llamar Michael, no sé si se iba a llamar, yo le quería poner así Michael, pero después dije, todo el mundo va a empezar a decirme Michael, por ahí, todo el mundo se va a confundir, me va a tratar de confundir, y yo no, ahora de otra frase, se va a llamar una frase, que yo, y, lo, identificas que este es el disco, con más intención, que has hecho, sabes, al más que le has puesto casco, al mensaje que quieres llevar, es el disco que menos, que menos presión me he metido, para hacer, para hacer música, como que lo he hecho sin, sin una fecha, límite de, sabes, como que sin un deadline, de yo decir, ya tengo que hacer este disco, en tres meses, en seis meses, yo dejé que todo fluyera, hay canciones que tenía ya grabadas, hay canciones que hice nuevas, hay canciones que, que ya dije, cerra el disco, y de momento me sale una canción, que me gusta más, y el lío es, cual saco, sabes, es un lío, tuve un problema, yo quise hacerme esta pausa, pero yo digo, que fue un problema, porque, para salir con un disco, antes de disparar, toda la otra música, el lío es coger la música, que, de esa primera carta, ¿me entiendes? Claro. Yo estoy loco, ya que salga el álbum, y la gente ya me tiene loco, por todos lados, pidiendo el disco, pero yo sé que, yo sé la reacción que voy a tomar, cuando salga. Los discos para mí, son bien importantes, porque yo creo que marcan, marcan momentos, en la carrera de un artista, y en la vida de las personas. Exacto, el, para mí, hablaste de Cancerbero ahorita, para mí es evidente, que, a la hora de que Cancerbero hiciera vida, e hiciera muerte, él estaba en dos lugares, bien distintos, acá arriba. Lo que te quiero decir, que eso se, se refleja. Se refleja en el artista. Brother, Pajarito por ahí, me dijo que la salsa, es uno de tus géneros favoritos. ¿Creciste escuchando salsa? Sí, crecí escuchando salsa. Mis tíos son frustrados, con la salsa, ¿me entiendes? Y, y en el barrio, eso es lo que suena hoy día, tú vas al cristal, en cualquier barrio, y vas a escuchar la música clásica, que, que Puerto Rico, los primeros maleanteos, como he dicho, son de la salsa, ¿quién es tu salsero favorito? Si fueras a decir uno. Claro, si tengo que escoger uno, voy a ver, como es tradicional, pero... Te voy a decir el mío, antes que digas el tuyo, no sé si te lo estoy robando, pero yo voy a decir Maelo. Por eso te digo, yo tengo, o a Maelo va esto, ahí bien, en los dos, ahí como, sí, como voy a decir, de primera instancia, me llegan, esas dos imágenes. Que para mí, Maelo era como, si lo llevamos al género, si lo llevamos al género, Maelo era como un Teo Calderón, y Héctor Lavoe viene siendo el extravagante, el D-Y, o el Bad Bunny, ahora mismo. Lo que pasa es que traía esa esencia así, las prendas, las gafas, tú ves la foto y tú dices, ya, Tres, esto es lo que nosotros hacemos hoy día, los flow, él llevó muchos eventos en vivo de él, y entrevistas y todo eso, los salseros, me gusta que quiera él con eso así de antes, y ahí tú dices, ya, nosotros lo que estamos es, lo que cambia es los personajes, las historias son las mismas. ¿Encuentras influencia en tu música de la salsa? Sí. Digo, en Pim Pim, obviamente. Sí, no, no, eso es algo así directo, pero, me gusta mucho escuchar las salsas, o uno, esponja, yo digo que muchas de las cosas que a mí me salen es, a raíz de la salsa. ¿Te gustaban los guayas de la salsa? El duelo de anochecer, el duelo de atrecer, domingo, quiñones, cálcanas temeras. yo que quedo viendo eso, me gusta mucho, ¿verdad? Mucha gente que, yo eso lo veía de niño, y al verlo ahora de grande, que lo entiende, hay muchas palabras que yo digo, diadre, le digo, tú sabes, ahora uno lo ve, igual con las canciones de Tebo Calderón, de quien sea, los artistas, yo lo escucho hoy día, y cada vez descubro cosas nuevas, pero eso es algo que yo escuchaba de chamaquitos, ¿me entiendes? Bueno, Mike, esto que tú ves aquí, esto es para preparar el estómago, para lo que nos vamos a comer, él dijo que era un gazpacho, no me acuerdo, el chef se fue por ahí, pero un gazpacho, gazpacho de coco, pero hay que saber, tranquilo Mike, que esa es la reacción de todo el mundo, que prueba eso por primera vez, la realidad, es que es para preparar el estómago, y de ahí le damos a lo que queda en el plato, para mí, ya que estamos hablando de la salsa, en la salsa, yo creo que es bien evidente, que la improvisación, es parte de la salsa, el zoneo, como dicen ellos, el zoneo, en el hip hop, o en el, o en el género urbano, también existe la improvisación, hay gente bien dura, Weasel, Nicky Young, también, la duro, sientes que es algo, que no has querido desarrollar, o sientes más pasión, por la escritura, que por la improvisación, del saque, eso le tengo un respeto, yo me paso viendo, o las batallas de gallo, esas cosas así de improvisación, y le tengo un respeto, a otro nivel, porque eso hay que tenerla, pero lo hago a veces, como para desarrollar el instinto, de cosas así, de tener rápido, pero no es que me quedo pegado ahí, prender las cámaras, y nada, yo tengo un respeto, yo más, soy de, mi satisfacción mayor, es ver el papel en blanco, y ver como que, deja ver que sale, y cuando tú, escuchas la canción, y ves eso ahí lleno, dices, diablo, ese proceso me gusta mucho, pero respeto mucho, lo de los improvisadores, eso es otro nivel. Yo creo que el papel, es el lienzo, y verdad, como los, como al igual que, los pintores utilizan el canvas, o utilizan un mural, el papel es tu lienzo, y tú sigues puliendo eso, hasta que quede como tú quieres, que yo creo que, esa es una particularidad, que no tiene la improvisación, es bien difícil, arreglarlo, después que lo dijiste, lo dijiste, improvisando puedo decir, un par de disparates, y ves, uno que quede eso, y en la improvisación, puede que salgan cosas, que tú digas, diablo, eso quedó duro, como que coge ese canto, y vamos a darle, pero, no te puedo sacar un éxito, o no, como que improvisando, y respeto, por eso le doy un respeto, a otro nivel, el que lo pueda hacer. Yo veía, el trobatón, en el circo de la mega, era una sección que tenían, que llevaban a los trobadores, yo como esos, descabrón esa sección, yo como la descabrón un día, yo como, Nicky también le dio bien duro, Wizo, Faló, Faló, el rey de Carolina, yo creo que Faló también, le dio bien duro, cuando fue el trobatón, Don Chesina, debe de ser la más dura, el que sabe, sabe, el que no, yo creo que todavía, ya pueden ir a YouTube, y ver el trobatón, pero, sí, siento que es algo que, es una destreza, y yo siempre he dicho, estaba medio disparejo, el trobatón, porque para mí, trobar, improvisando, te da tiempo, o sea, de la métrica que tú utilizas, para la troba, mira Wisin, mira todos los chanteos, que tiene Wisin, es un dialecto, que Wisin, sabe que viene de la troba, pero tiene el dominio, en el género, o sea, ese dialecto, tú escuchas la música de Wisin, y siempre tiene, o menciona una comida, o menciona, tú sabes, un animal, la troba es bien presente, en su rima, super, hablando de Wisin, enemigos ocultos, es un tema, que trae, verdad, trae, recuerdos, de lo que en algún momento, fue a lo mejor, que se yo, un Royal Rumble, Bolshak, a la, te gusta medirte, en temas así, te entretienes, sabes, y a lo mejor, no midiéndote, con alguien en particular, pero, sí, sí, como hacerse sentir, eso es como todo, estamos en un deporte, sabes, esto no es ballet, todo el mundo viene a demostrar, todo el mundo tiene en su mente, que es el mejor, el show, si no vienes de ahí, por eso, cuando alguien dice, ay, yo soy el mejor, lo es todo el otro, y roncan como dicen, nadie lo puede tomar personal, tú tienes break de decirlo, y ahora, cuando yo lo diga, que manténganse fuerte también, ¿me entiendes? Eso es algo que todo el mundo tiene el break, es cuestión de, de dar en el blanco, yo trato siempre, de no escuchar, quien salga, quien va, yo digo, eh, pónganme adelante, atrás, como sea. ¿Y no tienes una preferencia? ¿No te importa donde te ubiquen? Si ya alguien tiró. No, por eso es que uno tiene que darle, como si fuera la última, ¿a qué? Para que, donde quiera que te pongan, igual los shows, yo, eso de que, espérate, quién abre, quién cierra, yo, como sea, yo prefiero hasta abrir, para ver los shows de los demás, y aprender, ¿me entiendes? Yo salgo de eso, y olvídate, y vacilo un poco más, pero si, si me ponen ya, como cada que tú cierras, eso a mí no me importa, ¿verdad? Es igual como en la música, puedes ponerme en el espacio que sea, y le voy a dar, como es, ¿me entiendes? ¿Sigues siendo estudiante? ¿Te consideras que sigues aprendiendo todavía de tu destreza? Súper, y ahora más que antes. Creo que escuché por ahí, que tu abuela, era maestra de español, ¿qué impacto tuvo eso, en la manera que tú escribes? Ella fue la que me enseñó a rimar, brother, mi abuela además de eso, a ella le gusta la música, esa es la que, yo digo que me inculcó la pasión así de, inconscientemente, porque yo la veía, y yo veía que ese era el viaje de ella, de la música, pero, de momento a mí me dio eso, ¿me entiendes? Es como si cayera un trueno, cayó un rayo, y de ahí para adelante, yo me dio para cantar. ¿Ella hacía música también? Sí, obviamente no como, ella es componente y todo, y así, tacho, si tú la dejas, le gusta eso mucho, y yo digo que de ahí fue que ha nacido mi, como ese lente de yo ver la música de otra forma. Gran parte de la música, obviamente, ritmo, sonido, música, pero también literatura, y yo creo que donde fallan a veces muchos artistas, es que se quedan sin recursos, yo no sé si lees, no sé si tienes el hábito de la lectura. Me gusta, leo lo que, las cosas que me interesan, como que tengo súper claro eso, de que hay que leer, como que, de hecho a Maco, te hablo claro, yo en la escuela no leía, yo leía, era los compendios, mi abuela los tenía todos, y yo pasaba, pero ya después más grande, como que me dio, para como buscar lo que me gustaba, no me gusta estar con la info por ahí, de Boqueganza, ¿me entiendes? Yo busco, y busco, y busco, y busco, y ahí me... Te instruye, es bien importante, yo creo que eso es algo, hablando de René, algo que lo distingue, de muchas personas, que yo creo que es que el pana, el pana lee con cojones, y una vez tú, pules tu destreza, a ese nivel, pues tienes que dos cosas, ir al gimnasio, que es escribir, pulir tu destreza, pero también leer, tienes que darle de comer al cerebro, para tener más recursos, y yo creo que es una particularidad, que he notado, en varias personas, en contra de quien sea, te voy a decir, una de las cosas que a mí me gusta, de contra de quien sea, es que puedo relacionarme, con lo que dice, en contra de quien sea, yo, toqué siete cifras, en capital, a la edad de 29 años, siete días, antes de cumplir 30 años, mi portfolio, había catapultado, siete cifras, y te puedo decir, que, en ese momento, yo todavía estaba trabajando, en el servicio postal, en aquel momento, fue una de, fue una de las conmutas, más silenciosas, y yo nunca voy en silencio, en mi carro, en mi carro, yo siempre tengo, un audiolibro puesto, o tengo música, y yo no, escuché nada, desde mi casa, hasta el trabajo, brother, y, de tantas cosas, que yo intentaba en la vida, y no me han salido, cuando me estacioné, estallé en llanto, porque todavía no podía entender, lo que había pasado, y pues, como dos o tres semanas, después de que eso sucedió, pues entregué mi carta de renuncia, y hoy contamos otra historia, antes de los 33, si no te hacías mío, esa es la de día de cobro, ah, día de cobro era, pues, antes, si no te hacías mío, bueno, yo digo, yo he escuchado, mi ambición es la misma, que la de Pablo, yo me limpié, yo dije, yo voy a tirarlo, porque suena duro, pero, no es que yo dije, ahí, así no me hago mío, gracias a Dios, pues, me ha dado muchas oportunidades, de hacer dinero, y seguimos, y vamos a seguir, en su, con, con, con el favor de Dios, y con él por delante, vamos a seguir haciendo todo el dinero del mundo, pero, yo lo estaba hablando, como a la mentalidad, de mucha gente, que yo conozco, ¿me entiendes? ese es como que, si a los 33, que es la edad de Cristo, no me hago mío, que es lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? esa era, la perspectiva de esa canción, pero no, yo tengo un temor a Cristo, un temor a Dios, otro level, ¿me entiendes? Hablando de eso, hablando de, hablando de eso, ¿cómo te sientes, habiendo logrado, yo diría que, la mayoría de las personas, tienen la, tienen, estas, estas ansias, de lograr, a lo mejor, la libertad financiera, o poder decir, que tienen la vida hecha, o poder decir, que, su hijo va a estar set, ¿cómo te sientes tú, a lo mejor, pudiendo hoy decir, mira, ya hoy, yo puedo decir que, vamos a seguir haciendo esto, hasta que, hasta que tengamos energía, para hacerlo, Alca dijo que se retiraba, a los 35, yo creo, o a lo, se pasó un poco de tiempo, pero, sabiendo que, una de las preocupaciones mayores, de un ser humano, ya, puede pasar, a un segundo plano contigo, ¿cómo te sientes, viniendo de donde vienes? Pues brother, yo siento que eso es como, como una validez, como que algo, que te pone a decir, si llegué aquí, yo no es para llegar aquí, solamente, ¿me entiendes? Yo no, no hago esto ya, por el dinero, ya yo vi que se puede hacer dinero, yo tengo que tenerle, las ideas millonarias, para que, eso sigue entrando, pero, te hablo claro, el dinero, si, lo hacemos para eso, uno se siente, teatre, puede cubrir, todas las cosas, pero esto no es como que, mi motivación, ya esto es, un espíritu de, de joseo que hay por dentro, que es algo inexplicable, ejemplo, mi artista favorito, todo el que me conoce, sabe cuál es, cuando yo lo conocí, lo que me dijo fue, tengo un par de horas libres, y voy para Las Vegas, a jugar un rato, y yo digo, pero esta gente, tiene todo el dinero en el mundo, y, que ya no es ni hacer dinero, es cuestión de, el rejuego, esa adrenalina, yo hasta, hasta, mientras la tenga por dentro, yo he dicho, que me quiero retirar, ni que a los 38, antes de los 40, quiero retirarme, pero, si yo me veo a esa edad, ¿me entiendes? todavía metiendo la derecha, como es, entiendes, voy a seguir colaborando, con los nuevos que estén, vamos a seguir actualizando, hay algo, de lo que quiero ver, porque, al menos a mí, cuando yo tengo las cosas planeadas, y no salen como yo las planeo, a lo mejor, pues, tiene un efecto contraproducente, al momento, logro tener perspectiva, a largo plazo, más adelante, en el momento, no entiendo las cosas, y a veces las cuestiono, y es algo con lo que trabajo, todos los días, tus fechas del coliseo de Puerto Rico, fueron pospuestas, tres veces, tres veces, cuatro, un par de años, en vez, fueron pospuestas, varias veces, era, tu primer, coliseo de Puerto Rico, después de tanto tiempo, a lo mejor, tantas ocasiones, en las cuales fuiste, abriste un choli, o cantaste, tuviste alguna participación, creo que la primera vez, que estuviste en el coliseo de Puerto Rico, fue con tempo, con tempo, sí, y, pues, ahora, tener tu coliseo de Puerto Rico, saber que, por cosas ajenas a tu voluntad, algo que no controlas, que es un factor externo, como la pandemia, después del huracán, ¿qué sentiste en ese momento, mano, en el momento que te... Eso no entiendes, yo lo que digo, eso no está en mis manos, yo digo que me ayudó, a que no tuviese ese nervio, ese frío olímpico, porque, yo puedo cantar donde sea, y no me pasa nada, pero cuando es en Puerto Rico, está la gente de uno, hey, va a estar duro hoy, vamos a romper el voy para allá, o sea, tú sabes, quiénes van a estar ahí, tú conoces la gente, que te están viendo, y tú quieres que todo quede bien, te pones esa presión, pero, por fuera, yo he cantado donde hay, mucho más gente, que es lo que cabe en el chuliceo, y no me da nada, las veo todas por igual, eso me ayuda a yo ver, a donde quiera, cuando sea que yo me toque cantar, cuando sea la hora cero, yo la veo como un día más, en la oficina, ¿me entiendes? No lo cojo ya como, yo sé lo que yo voy a hacer, esto yo practico, y entreno, como decimos, ¿me entiendes? Que es Dios el que sabe, cuando vamos a hacer las cosas, y por eso te digo, que hay veces que lo valoro más, y digo, diátenme, mis fanáticos se quedaron, mucha gente que no pudo quedarse, porque vivían afuera, que le cambiaron los planes, mucha gente, es un tirijala, pero como quiera, logré hacerlo, yo me tiro para atrás, y lo hago cuando Dios diga. ¿Todavía sientes cosquillas en el estómago, cuando te trepas en una tarima, y vas a afrontarte a lo mejor a un mar de gente, 17, 18, 19 mil, 20 mil personas? Cuando nunca he ido al lugar, como que, sea donde sea, y digo, que vamos para donde, y me pregunto como, me escucharon ahí, y digo, bueno, si estamos aquí por algo es, pero, ya cuando, como quien dice, suena la campana, ya se van, es más ansiedad, que como que mariposas en el estómago, es como que, quiero saber, quiero demostrarlo, desde que me levanto ese día, por ejemplo, tengo un show hoy, ya que tengo mi ropa afuera, ya, sé, y estoy escuchando la música, maquinando, o viendo muchos conciertos de otros artistas, y me gusta mucho, aprenderle eso. Yo creo que es la manera que mejor yo puedo describirlo, yo estuve en octubre, en el Coca-Cola Music Hall, haciendo mi evento de oratorio en el Coca-Cola Music Hall, y, yo no lo describo como ansiedad, yo más lo describo como emoción, ¿sabes? Me siento emocionado de salir a hacer lo que fui a hacer, pero no es lo mismo dicho que he hecho, ¿sabes? en un show, en un Coca-Cola Music Hall, es distinto, porque la gente va a verte hablar, brother, y, y no van pendiente a la huelga, a la joderera, y tenía esa, tenía esa sensación, pero hasta que, disfrutárselo, el truco yo digo que es disfrutárselo, como que, vuelvo y te digo, uno más, pero uno tiene que darle, tú sabes, tener esa seguridad de todo lo que tú has pasado, de, por todo lo que tú has tenido que, sabes, que joderte, como decimos, y eso, eso es la que te da el, esa seguridad de que, si la gente vino a verme aquí, que yo, para qué yo voy a estar como que, con esa tensión, con ese nervio, vamos a, vamos a demostrarle de qué estamos hechos, de qué estamos hechos, para mí eso es bien, tú trabajabas en una tienda de tenis, sí, y sé que eres un sneakerhead, sé que eres un sneakerhead, hasta lo último, esa cultura, brother, tiene, qué, qué impacto ha tenido, porque tenemos aquí a un OG también de, que le gustan mucho las tenis, un brother de nosotros en común, qué impacto tiene el sneaker game, a la hora de tú, hacer un tema, porque hay muchas rimas, hay muchas barras, que a lo mejor uno utiliza, sientes que ese estilo de vida, también ayuda, a lo que haces en la música, totalmente, volviendo a día de cobro, hay una parte que yo digo, hay que ensuciarlo, y el print de elefante, sobre el print de elefante, el de la Yorland 3, sobre el que sabe, carajo, eso es ese código de esa tenis, que todo el mundo sabe, que eso es lo que le identifica, sobre algo que, que lleva de la mano, es como la cultura completa, tú ves a cualquier persona así, depende de las tenis, tú sabes, más o menos en el flow, de la música que escucha y todo, fíjate, todo el mundo puede tener la misma, pero la forma de amarrársela, o el estilo como la combinó, tú sabes ya de, si me escucha o no, yo puedo identificar a la gente, así desde verlo, ejemplo, yo ando por ahí enmascarado, y veo la reacción de la gente, como, cuando no saben que yo soy, quien no saben que soy yo, cuando me ven por ahí, pues yo digo, hay señoras que yo digo, esta no sabe quién yo soy, y me sorprende, hay cosas que pasan así, me cuelgan por desapercibido, pero, yo puedo identificar, quien sabe quién soy, y quién no. Hasta a veces por los pedales, que tienen puesto. ¿Cuál es tu silueta favorita, de Jordan Retro? La más que me gusta, sinceramente, la 8. La 8 Aqua, para decirte, es un color exacto, siempre dije que si, yo no me pienso casar, pero si algún día, voy por una boda así, pues voy a bajar con esa, con esa Jordan, me gusta mucho. Pues mira, a mí me gusta mucho la 1, porque yo pienso que es bien versátil, pienso que es una silueta, que, you can dress it up, dress it down, no importa que, no importa que tengas puesto, yo pienso que una 1, hasta con un, hasta con un suit, con una chaqueta, y colorway como tal, pues red o Chicago, para mí. A nivel de color, me gusta mucho lo que, lo que Jordan se puso, el color nuevo que puede, sí, no, no, ellos lo hacen también, para, verdad, las tendencias cambian, los colores de temporada, también cambian. Yo digo, hay colores que gustan, pero, como que, por ejemplo, en mi closet, yo tengo, una sesión aparte, que es de lo que, si yo el lancelar puso, pues, está ahí, los colores que él, en verdad se puso, pero si no, pues, tanto allá arriba, lo trending, lo que usan así, me gusta más, soy un poco más clásico, ahí en esa línea. En esa línea, yo también, a mí me gustan los colorways OG, ¿sabes? No experimento mucho, con los colorways, y, yo veo eso, yo creo que la cultura, la, la cultura del sneakerhead, yo no puedo decir que soy un sneakerhead, porque, para mí, para cada arte, sneakerhead, yo creo que tienes que tener, cierto tipo de conocimiento, que no es el que yo tengo, a mí me gustan las tenis, este, pero, los sneakerheads, los sneakerheads tienen datos, brother, ¿sabes qué año salió esto? Yo mismo, como que, sneakerhead hay que estar, hay que saber un montón de, ¿sabes? Yo me sé lo básico, y me gusta más, tú sabes, hay gente que tienen 200 mil pares de tenis, pero los flow, cuando se visten, pues, como que tú ves que nada más es el tenis, que pues, a mí me gusta estar balanceado, tal vez no es que esté todo cargado arriba, pero por lo menos que vaya todo el flow, no como que, ah, tienen un tenis nada más, ¿sabes lo que te digo? Que hay gente que tiene todas las tenis, pero no tiene ni dónde guardarlas, ¿sabes? ¿entiendes qué? Me gusta tener todo ahí, poco a poco, que tal vez, sneakerhead no es solamente ser fan de las Jordan, tú puedes ser un sneakerhead y coleccionar este tenis, Wall-E, ahí sí. Claro, también hay, yo digo que como que reglas no escritas, igual que en la pelota, en el juego del sneaker game, hay sneakerheads que dicen, papi, tú te pones una tenis de diseñador, tú no eres sneakerhead, ¿verdad? A mí si me gusta la Gucci, no le gusta la Louis Vuitton. Si me gusta el tenis, ni me va con el flow, yo me la engancho, pero, pues, eso es algo bien, bien interesante, porque yo creo que todas las, en todas las áreas, hay gente que piensan que son los líderes. yo prefiero, cien veces, cualquier tenis de, ¿sabes? de un jugador de esos clásicos, así de sneaker game, ¿qué es un tenis de diseñador? Brother, ¿qué tan, qué tan, por lo menos, te voy a decir para mí, en mi opinión, yo solo soy tan bueno o tan capaz como son las personas que forman parte de mi círculo. Y hay un refrán en inglés que es, you are strong as your weakest link. So, si hay alguien en tu grupo, que no es muy fuerte de carácter que digamos, pues, si nos vamos a tomar en consideración todos como grupo, pues, estamos fallando. Yo tengo un grupo de personas que me rodean, que son los responsables de todo lo que sucede conmigo. Andrés Santiago, Andrés Santiago, mis poportes, y el cover, Oti, son personas que siempre están velando lo que yo hago para no dejarme resbalar. tú, tú, al igual que, yo creo que uno que otro nombre más que puedo decir, del género, uno en específico, sé que puedo decirlo, tú tuviste una persona que avaló lo que te estabas haciendo bien temprano, el boxing, Dios lo tenga en la gloria, ¿cuán importante fue para ti ese apoyo? Porque el apoyo de él era distinto, ¿sabes? Además de ti, por ejemplo, con el otro artista, que yo sé que él era, que él era bien, 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 ahora hay con él, que es con Coscullera, yo creo que él le mostró a ambos ese mismo nivel de apoyo por lo que ustedes estaban haciendo, ¿cuán importante fue eso para ti? Brother, yo digo que él la vio venir mucho antes que yo, y eso me ayudó a mí, a yo tener mi seguridad, ¿sabes? Yo estando trabajando, él me decía, papi, suelta el trabajo, que a ti se te va a dar madre de manito en seis meses, haz el cálculo, tú vas a ver, y yo como que decía, yo todavía como que yo no creo, no creo, él, las cosas que para mí se veían complicadas, él lo que hacía era reírse, entiéndeme, si yo chico, esas son pruebas, como que, me ayudó, él fue el primer mentor, que yo puedo decir así, a nivel de música, y no era ni solo de música, era como, como en todo, él me decía, como que aprende de mis errores, no hagas lo que yo hacía, ¿sabes? que muchas cosas, todo el mundo quería hacer, todo el mundo quiere coger chavo, pero es para después hacer los mismos errores, so, él me decía, desde, para ese tiempo me decía, hey, pensé que hay que dejar pasar un Jordan, y dejar pasar las polos, y dejar, para invertirte en lo tuyo, eso, yo no entendía lo que, lo que él me quería decir, y muchas cosas que hoy día, te lo puedo jurar por lo más sagrado, y yo las pongo en práctica, y, y muchos códigos que él me dio, que yo digo, parece que sabía todo lo que yo iba, por lo último que él me decía, era como que, yo había, hablado con él, me decía, que yo te dé la madurez, que yo te dé la madurez, yo decía, este para mí que sabía, ¿me entiendes? eso, lo que me daba era madurez, para todo lo que yo tenía que lidiar, ¿está claro? Yo creo que, él estaba, bien adelantado, en el sentido de que, el oído de él, lo poco que escogió, no falló, mucha gente no sabe, porque recuerda que, sabes lo que se dice, pero, era una biblia así, de la música, sabía demasiado de música, yo escuchaba salsa, y qué sé yo, pero, la juntí así, con él, a nivel de salsa, me expandió el conocimiento, otro flow, y, quiqueaba mucho, no tan solo con música, el deporte, o sea, era algo más, pero a nivel de ser mi mentor, me ayudó un montón, me presentó un montón de gente así, y cuando me presentaba, no es lo mismo que, que yo llegue y me presente, ¿sabía? un placer Mike, a que venga alguien y diga, hey, mira José, él es Mike, este va a ser, míralo bien que esto, ya tú no me vas a ver igual, eso era mucha gente clave, ya vienes con una aprobación distinta, y él le decía, acuérdate que te lo dije yo, ya saben que, que cuando él lo decía, ¿me entiendes? me presentó un montón de gente, que hoy día son gente clave, la veo venir mucho, los piensas claves en tu desarrollo, te digo, y hace más falta que nunca, mola, el primer curso, que tenemos un codo de atún, y amache, un deal, cucumber, y caviar, con esto voy a estar sirviendo, el Pascal Jolivet Sancer, ¿cómo te llama? Pascal, Pascal Jolivet, es el productor, y esto es un Sancer, Sancer es un vino blanco, del Loi Valley, en la parte más al este, ya que hace pegada a Borgogna, la uva que tenemos aquí, el Sauvignon Blanc, es una uva hecha, al estilo tradicional de Sancer, y está en un estilo, sin madera, pero bien, bien mineral, esas notas, de piedra blanca, notas de almado, por el suelo, mucha toronja, lima, limón, la acidez, bien, bien alta, que para, aquí lo captamos, hacen un, un contraste, en el maridario, la grasa, los dos pescados, y lo van a cortar, con la sede de droga, en el final, bien, 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 gracias, Luis, brother, yo, te lo digo, porque, desde mi, desde mi punto de vista, el, el aval de él, para las personas, en las cuales, lo, él lo avaló, yo creo que hasta, los calibró distinto, mano, como que puso un switch, te insertó un chip, que te hacía creer, que lo que él está diciendo, es lo que es, sabes, te daba seguridad, él te decía algo, y no era por decírtelo, él te decía algo, y te daba un ejemplo, y, y como, tú sabes, un ejemplo que tú decías, ya, no había forma de que, de refutarlo, al boceo, o algo, pero, a su mundo, pero, tú lo entendías ahí, en arroja de bichuela, como dicen, brother, yo, tengo un disco, que me impactó, y me impactó, a tal nivel, de que todavía hoy, yo lo escucho, y para mí, se escucha 2023, es uno de mis discos favoritos, yo pasaba, tardes completas, bompeando este disco, desde la primera, hasta la última, y estoy hablando, del disco de para mí, la leyenda, Tego Calderón, el avallarde, ¿cuál ha sido, la influencia, si alguna, de Tego, en lo que tú haces hoy? Yo digo demasiado, como que, el amor que yo le tengo, hacia el rap, te digo que fue, por culpa de él, yo soy de Caimito, y en el barrio, Chapero de Caimito, había un, un muchacho, que le dicen grego, pero es por el flow, de Tego, su güero era fan, full, y, él tenía una música, que yo nunca había escuchado, de Tego, tenía unos discos, de canciones, que yo decía, ¿por dónde diablos sale esto? So, me dio, ya más grandecito, como a los 14 años, por ahí, me dio ese, de estar buscando, esos rapeos de antes, y a Tego, lo veo, como bien diferente, lo veo como, como un Bob Marley, de acá, ¿me entiendes? So, cuando, cuando, es más grande que yo, que yo puse a cantar, es también mítico, brother, y es otro juego, tú lo ves, y la obra es como que, espiritual, una obra espiritual, del saque, que tú la sientes, y tú dices, esto es una bendición, ¿me entiendes? Que está la del laud del, pero cuando, cuando se me da, que yo empiezo a cantar, y eso, un día, en la gasolinera, ahí en Caimito, me topo con, con, con Grego, ya más grande, yo espero a ver si él me ve, a ver si me reconoce, cuando me ve, me dice, ya, te estaba loco, ¿sabes? Él sabía que, que yo había escuchado la música, de Chamaquito, y él me dijo, ¿tás dónde? ¿tás dándole como es? ¿sabes? Como que me dio esa aprobación, y yo dije, ya, 3T es un verdadero fan, full de Tego, le dicen el nombre por Tego, y me vio, y como que me dio esa aprobación, y Tego mismo, cuando habla conmigo, él, siempre me trata como él. Mira, brother, yo la primera vez que vi a Tego Calderón, tu batú, yo estaba en 3B, en Calle Loíza, yo estaba haciendo un tatuaje, en, en donde Juan Salgado, y, yo fui a, fue, fui desde el shop de Juan, a 3B, con Audi, y, mano, allí estaba Tego, comprando normal, ¿sabes? comprando en 3B, cuando yo vi a Tego, y yo lo saludé, mano, yo me, yo, yo, traté hasta de hablar, pero ni me salió, como que lo saludé, y piché, no le dije nada al pana, queriendo decirle mil cosas, porque volvemos, Tego Calderón, su música, para mí fue, para mí simboliza, evolución, y que, que el género, que nosotros conocíamos, evolucionara. una flor en la brea, ¿me entiendes? mucha gente que yo considero así, flores de, flores de la brea, y tengo uno de ellos que, Pacho hacía mucho con poco, ¿me entiendes? pues brother, él, 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 él ha sido un, desde mi punto de vista, una, una personalidad que, hasta el sol de hoy, brother, yo lo, yo lo veo, y yo digo, este tipo es como que, holístico, es algo distinto, y, pues, lo conocí esa vez, y no, 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 ni le dije nada, lo saludé, y ahí lo dejé, porque el hombre para mí, es una, es una leyenda vida. Y pienso, mano, que a alguien se debe ocurrir pronto, hacerle un tributo, un homenaje en vida, hacerle un concierto o algo, y que cada artista escoja un tema, tego, y, yo me presto, que cuenten conmigo, de verdad, que pienso que hay que hacerlo en vida, mano, porque nos vamos, y, y, de verdad que, ni lo analizamos a veces. Hoy que tu historia es distinta, yo disfruto mucho la lectura, yo disfruto mucho, verdad, medito, correr, hacer ejercicios, cosas así, ya tú no puedes hacer, a lo mejor, las mismas cosas que disfrutabas hace, cinco, seis, ocho años, ya no puedes hacerlas, por la naturaleza de lo que haces, en, ¿qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? Yo sigo, yo sigo haciendo las cosas, lo único que, que hay que hacerlo es un poco más, con privacidad, ¿me entiendes? Es decir, hay días que yo quiero estar, es donde está todo el mundo, ¿me entiendes? No es que siempre quiero vivir en ese, ni que aparte, pero hay cosas que pues, uno si quiere estar tranquilo, pues tiene que hacerlo un poco más, con privacidad, pero, ¿verdad, bro? A mí para lo que me dé, yo lo hago y, la gente se sorprende, yo soy humano, ¿entiendes? Yo para lo que me dé, yo gracias a Dios, pues, ahora lo puedo hacer, o siempre lo puedo hacer, ¿entiendes? Uno hace lo que se proponga, pero, pero si cuando hay tiempo, para lo que me dé, vamos a ir. Para adelante, pues eso es bueno, eso es bueno, porque, yo creo que, caemos en la trampa, de que, la vida nos viva, la vida nos viva a nosotros, en lugar de nosotros, vivirla, y, no importa cuántas cosas, tú has logrado, al fin del día, tú tienes, una vida que vivir, él tiene un hijo, o trabajar para vivir, o vivir para trabajar, y tienes una, tienes una cría, y hablando de tu cría, bueno, yo tuve mi hijo, a los, 25 años, yo tuve mi hijo, y, cuando yo tuve mi hijo, de verdad está decir, que aunque yo tenía 25 años, yo, bastante, desde mi punto de vista, bastante inmaduro, todavía estaba, como para tener un hijo, pero me cambió, la vida, estuve lejos de él, yo llegué, yo estaba en el ejército, yo llegué, mi hijo tenía ya 5 meses, me tuve que volver a ir, me perdí su primer año, cosas que todavía, pues me reprocho, en tu caso, en Easy Money Baby, tú, tú sales con, con tu cría, brother, hay hijos, a mí, hay raperos, quiero decir, que, como por ejemplo, Eminem, tiene temas dedicados, a, a su hijo, en qué, en qué, qué cambió en ti, una vez llegó, a tu hijo, si puedes hablar de la propuesta, o de tu vida, de la manera que tú, te manejas, qué cambió cuando llegó tu hijo, desde que, me dijeron la noticia, yo sabía ya que, que eso de yo romper noche, como yo hacía, llegaba al estudio, por ejemplo, desde por la tarde, y me llevaba de madrugada, o al otro día, yo sabía, yo dije, cuando él nazca, yo no voy a poder, tenerle ese quiqueo, tan corrido, como, como ahora, pero eso si le di, como si viniera, como si tuviese, perro persiguiendo, me entiendes, le daba, era, sin parar, y todavía lo hago, pero ahora lo hago, es, más inteligente, que trabajar duro, que hay que dedicarle, tú sabes, tener todo, hay que estar bien, en todas las categorías, y es, es un poco, es sumamente difícil, no te voy a mentir, la química, es fácil, si un superhéroe, yo, papi, yo, me desconecto, si veo mucho involucre, yo, los teléfonos, los apago, los cambios, y trato de, que mi paz mental, siempre tiene que estar, yo no me dejo, coger presión, yo no cojo presión, ni cojo lucha con nadie, si yo siento, que hay mucho, acorre, tranco todo, y me enfoco, porque no puedo, sabes, yo soy la fábrica, yo no puedo, coger, gracias a Dios, en esto de, como dicen, la fama, y el juego, y todo esto, yo he aprendido, a lidiar con esto, mucha gente, se queda loco, yo creo que, desde ese punto de vista, escuché por ahí, también, que tienes, como tienes dos teléfonos, tienes el teléfono, el teléfono del trabajo, porque, cuando ya siento, hay veces que llego un sitio, y yo no, a mí no me gusta estar diciendo, mira, ni que coger el teléfono, yo doy mi teléfono, pero si yo siento, que doy mi teléfono, no me tiren, para cualquier tontería, que me vaya, tiene que ser algo, para lo que es, pero tratar de cumplirle, a todo el mundo, es imposible, yo trato de, yo aprendí, a hablar claro, de chamaco, por eso, conocí a mucha gente, y yo digo, espérate, yo prefiero decir, que no del saque, o, mira, estoy en esta situación, para que me entiendas, mucha gente, eso es lo malo, de estar como que, en el momento, como, pegado, como dicen así, en el momento duro, todo el mundo, quiere estar encima de tuyo, uno, que tú digas, que no, ya tú te vas a ver, te ves mal, hay que saber, cómo te hablas las cosas, por eso, gente así como Yankee, y todo eso, tal vez lo ponen, mucha gente dice, no, que es el malo, hay que ser a veces, decir que no, y más adelante, lo van a entender, ¿me entienden? Difícil. ¿Sientes que, el mismo negocio, te, te ha pulido, para entenderlo, desde esa manera, cuando empezaste, lo veías distinto, veías más la música, que el negocio, y ahora lograste entender, que, el negocio, sigue estando involucrado, en la música. Esto pasa siendo un hobby, ¿entiendes? Y al, del hobby, a empezar a coger seriedad, y decir, Diadre, puedo vivir de esto, la mente de negociante, de que estoy metido aquí, párate, sabes, fue un proceso, no fue, no te voy a decir, que empecé, diciendo que, ah, esto es un negocio, no, no. Yo lo veía como un hobby, me escape de la realidad, de todos los problemas, de todo, fue lo que me hizo hacer, hacer música, y, sabes, todo lo que yo pasaba, yo desembocaba en la música, pero, ya hoy día, pues uno dice, siempre tengo esa pasión, de la música, eso no, no hay dinero, que me quite eso, pero, hay que, el negocio, hay que estar pendiente, de esto, ¿entiendes? Esto no es cantar, ya. Diversificas, de tu dinero, que haces en la música, en otras áreas, tienes otros negocios, Mike. Ahora, más que, que nunca, como que, está, mucha gente, bajan con un montón de propuestas, así como que eso es, pero, antes de ello, yo lo pienso, y evalúo bien las cosas, antes de hacer una locera. Algo en particular, que te llame la atención, bienes raíces, obviamente, eso es bienes raíces, puede ser lo que uno siempre empieza, pero, me gustaría así, meterme en, esto así de restaurante, y todo eso. Restaurante y cosas así, yo estoy incursionando, en, en, en los restaurantes, estoy haciendo tres restaurantes, en la avenida Ponce de León, y, eso me ha dicho, y, pues, es algo, para mí, yo creo que siempre ha sido un sueño, más, más, más que todo, yo, en esto que nosotros estamos haciendo, yo encuentro algo especial, y es que, tener una conversación, o sea, compartir una cena, para mí, marca una, una conexión, o una, o sea, estamos conectando de una manera distinta, por eso es que yo no ceno con todo el mundo, porque, y el sentarse a comer, se ha perdido, hay veces que yo, en el corre, corre, comemos, hasta parado, en mi familia, no era tradición, brother, sentarse en la mesa, y es algo que a mí me, hoy por hoy, me siento con mi hijo, desayuno con mi hijo, como con mi hijo, cuando llegamos en la tarde, porque pienso, que es algo que, evidentemente, se ha perdido, la vida va bien rápido, brother, y en ese trajín, de que la vida va rápido, perdemos la noción, de las pequeñas cosas, y a mí me causan placer, las pequeñas cosas de la vida, yo valoro más, la conversación que tengo, con un don, en una panadería, y él ni me conoce, nos damos un café, presta atención, porque siempre, de donde tú menos te esperes, llega la inspiración, o llega algo que te cambia, tu manera de pensar, sea, para positivo, para bien, por eso yo, el que me habla, pues, obviamente, trato de siempre, prestarle atención, nivel, tú sabes que tú lees, las intenciones de uno, cuando tú escuchas algo, que viene de buena, buena, sabes, buena calaña, y tú dices, le haces lo que, lo que tenga que hacer, sabes si me entiendes, claro, claro, yo, bueno, veo, veo muchas cosas, en ti, veo también que, como dijimos, el círculo, es bien importante, tienes a alguien, en el círculo, que lo tengas, con una intención, en específico, tienes un oído, que siempre es el oído, la nota discordante, o te dice, yo creo que eso, tienes, yo tengo un montón de amigos, así, que me conocen, de antes de yo empezar a cantar, que son, unos críticos, al cien, que si yo sé, que si, pasó ese examen, está todo bien, me entiendes, está todo bien, me gusta tener gente, como desde el mismo, de la calle, calle, que me dé su opinión, me gusta escuchar la opinión, femina, me gusta escuchar, sabes, me gusta escuchar todo tipo de opinión, pero obviamente, siempre me voy a llevar, por mi instinto, me entiendes, yo, no es que me la sé toda, pero, hemos pasado por el palo, claro, y que, distintos oídos, están buscando cosas distintas, hay personas, que yo, escuché, en un video, Tyler, Tyler the Creator, que él dice, que para una persona, que, es enferma, de la percusión, puede que escuche, un tema, sin percusión, y lo encuentre, una mierda, igual la persona, que es enferma, de la melodía, puede que escuche, un tema, con percusión, y también, lo encuentre una mierda, todo va a depender, del oído, que le esté escuchando, en tus temas, tienes algún, tienes alguna manía, a la hora, de hacer un tema, tienes, tienes algo que dice, yo tengo que hacer esto, porque si no lo hago, no me sale el tema, ya sea la hora de montar, tienes algo que identificas, que tienes que hacer, o si no, no estás completo, vas a ir para el estudio, con la menos gente posible, aislarte, algunas veces, pues es bueno, estar como, depende de la vibra, de lo que uno vaya a hacer, pero, si ya yo tengo la canción, y sé lo que, lo que voy a hacer, pues no me importa, que haya mucha gente, pero cuando quiero, como que sacarme mi tiempo, no puede haber, mucha distración, yo me distraigo, de cualquier cosa, y trato de siempre estar, por lo menos para grabar, como que yo lo veo, eso no es un jangueo, mucha gente me saca los estudios, eso es un jangueo, yo lo veo como, sí, un ritual, y te gusta, te gusta más, ir, que la musa surge, en el estudio y montar, o ya llevas algo en la cabeza, para ir a montar, pero siempre tengo una guía, y, ¿por qué? porque no me gusta, como que ir a perder el tiempo, si ya ejecuto la guía, y me siento satisfecho, de lo que hice, pues ahí yo puedo decir, tengo tiempo para inventar, para crear, para, pero siempre me gusta ir, con algo, así sea un coro, una idea, algo, una palabra que, que quiero sacar un concepto, para eso, siempre me gusta tener algo, no me gusta estar adivinando, en el estudio. ¿Algunas metas que te faltan, por cumplir Michael? He hecho demasiadas, brother, yo me gustaría, hacer un montón de cosas, pero, en la raíz, la música, yo no me siento, yo solamente tengo tres álbum, pero tengo un montón de música, ya yo hice lo que me faltaba, tenía que reestructurarme, tenía que cubrir las áreas, que, que me sentía que me faltaban, esto no es solamente música, ahora te puedo decir, yo estoy radiado ahora, para el torneo, ¿me entienden? Ahora este 2023, con el favor le dio, tú sabes, siempre hemos tirado música, pero, ahora vamos a salir música, ahora. ¿Y en qué, brother, en qué te, puedes, puedes nombrar, ahora mismo, a alguien, que, que tú digas, esta persona, además del boxing, que sé que, a lo mejor, fue el primer mentor, o la primera persona, que te digo, por aquí, por acá, hoy día, identificas a alguien, como ese mentor, que te dice, wow, cuidado aquí, cuidado acá, tienes a alguien, que tú dices, en él, yo puedo encontrar, un consejo genuino, y es pa' bien, no es, no es porque, él esté cuidando, las habichuelas de él, me está aconsejando, por bien, identificas a alguien así, pues yo digo, que si tengo que, con las descripciones, que tú me dices, tengo que mencionarla yo, vale, que, mucha gente, no sabe ni quién es, pero él es el que está conmigo, en toda esta, lo que era, ¿me entiendes? el que me dice, tal vez no estamos, de acuerdo en algo, pero siempre llegamos, al mismo punto, y, yo estoy el que estoy, en el film, ¿me entiendes? yo lo veo, como, si él fuera, él es short night, ¿me entiendes? estoy en el film, y si yo siento que, que cuando sonó, el pito, querían que era para la derecha, pero se durmieron por la izquierda, hablamos ahorita, en el locker, yo la voy a hacer, y tú vas a ver, porque la dice así, ¿me entiendes? yo digo que, él, al principio, me puede decir, como que, pero que tú quieras hacer, y después me dice, diatre, ahí te entiendo, ¿me entiendes? igual yo, cuando él me dice algo, al principio, no lo, no la veía, pero siempre llegamos al, al punto que, ¿me entiendes? y en la música, él me deja hacer lo que me dé la gana, ¿me entiendes? que yo no, no es como que, ah, que tienen que hacer música, en esa línea de la música, ellos saben que, este entró al estudio, ahora, voy a darle un par de minutos, que saben que siempre, salgo, salgo con, con una de las mías, pero, me ha ayudado mucho, en, en cómo ver el juego, y eso es bien importante, porque yo creo que, cuando estamos bregando, con estas disqueras, o cuando estamos bregando, con, verdad, con el interés, económico, porque, volvemos, al fin del día, es un negocio, y hay intereses, que, las disqueras están velando, es bueno, que te sientas, con la libertad, de, decir, yo voy a hacer, este tipo de música, me importa lo que digan, y, lo voy a hacer, porque, siempre estamos poniente al juego, como, como la música, en, en que yo puedo hacer, en retarnos, en ritmos, en, a nivel de música, siempre estamos buscando, tú sabes, él sabe como yo corro, y es a nivel de que, ah, a que tú no haces esto, a que tú no puedes hacer esto, a que, si tú me dices, que yo no puedo hacer algo, yo, yo, pero tú me vas a reír, y te digas, en verdad no puedo, y de momento, lo hice eso, yo siento que yo trabajo, más duro, bajo presión, por eso hay veces, que yo digo, no, me voy a cogerme un brazo, déjame, para yo sentirme, como que, si, tienes hambre, si, me gusta, como que, como que todo el mundo, se la viva ahí, ¿identificas que tienes, el mismo hambre hoy, que tenías cuando comenzaste? Pueblo, yo creo que tengo más, porque, ya como te dije ahorita, que siento que ya llegué a un, a un level, y digo, si resultó, es porque yo, sabes, yo siempre lo supe, pues, con más ganas, tú, es como que, tú digas, esta es mi verdad, y cuando todo el mundo diga, ya tres, ahí con más ganas, tú vas a decir, ahora me tienen que, seguir creyendo, ¿me entiendes? con toda la música que yo estoy haciendo, vuelve y te digo, no tengo presión de nada, de, yo hago música, porque me gusta hacer música, y no pienso de, ah, quiero que llegue tanto, quiero buscarme tanto, nada, yo hago música porque digo, tú suenas, me siento bien, escuchando esto que dice, ¿dónde vemos a Mike Towers, en los próximos cinco años? En cualquier parte del mundo, como que, demostrándole a los fanáticos, devolviéndole el cariño a los fanáticos, pero, siento que, con los pasos que estamos dando, ahora mismo, ya en par de años, ya yo, voy a dejar que la música, y el dinero que yo, que yo haga, a través de esto, pues, trabaje por mí, ¿me entiendes? Yo lo, yo voy a dejar mucha música hecha, para, para poder disfrutarme la vida, en verdad, ahora. Bueno Mike, primero, antes que, antes que nos vayamos, quiero decirte que, número uno, para mí es un honor, tenerte aquí, yo creo que, hay cosas que son bien inspiradoras, de tu historia, y, por, desde mi punto de vista, que, el yo ver, como, desde, siempre lo pongo de ejemplo, Russ, es un artista de hip hop, que, es un caballo, él, él se graba, él se produce, él escribe, es un savant, y hubo un tiempo, que estaba, sacando, papi, una canción semanal, por SoundCloud, eso burló, de la industria del juego, y, desde ese punto de vista, cuando lo analizamos, es bien inspirador, ver a alguien, que rompió SoundCloud, y, elevó el juego, y, se llevó, a lo que, hoy, uno de los tap dogs, un A-lister, de, de tu género, para mí, ha sido, más que un honor, aquí, vamos, vamos a culminar esto, pero, vamos a seguir, quicando aquí, vamos a seguir comiendo, y pasándola aquí bien, y, gracias, gracias, de verdad, por estar aquí, gracias a ti, el respeto, lo que, lo que hace, me entiendes, lo que, necesite de mi parte, lo que yo te puedo ayudar, cuenta con nosotros ahí, tú sabes, a todos los fanáticos, que están viendo esto, agradecidos, y, que tengan pros por año nuevo, y, que disfrutes toda la música, que llena de mi parte, ya estamos, día de reyes, two fucking kings, no son tres reyes, pero, hay dos, en las cabronas butacas, gracias, por estar aquí, para mí, es un honor, como siempre, comunicarles, me consiguen todas las redes sociales, como Osega Linde PR, no te quites ni para el carajo, o sea, por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti, para encima, Mike Towers, Osega Linde, I'm out.